Es una síntesis de lo que usted ha visto en el año. Igualmente es una evaluación sumativa, ¿no? Por lo tanto, dice recuerda y practica. Vamos a recordar y empezamos. Cójame eso. Me parece que sí hay espacio en el libro. Vamos a trabajar en el libro, chicos. Y entonces pregunto a Novoa Dana. ¿Qué es lo que debo hacer primero en este ejercicio que tenemos aquí? ¿Qué debo hacer primero? Paréntesis. Señalamos. A ver, sí. Vamos, señáleme en el libro. Hay otro paréntesis. ¿Qué más? Dícteme lo que debo señalar. Vamos. 5 más 6. Perfecto. Menos 7 más 9. Perfecto. ¿Se me quedan otros? Menos 6. Menos 6. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Menos 5. ¿Qué más? Menos 2. Perfecto. Perfecto. Porque aquí hay propiedades. Póngale 10. Vamos con la Angelina. Angelina, ayúdeme. Aquí es una resta de números enteros. ¿Cuánto me queda? Angelina. Vamos, Angelina, contésteme. Angelina. Bueno, termino. Vamos. ¿Cuánto me queda aquí? Angelina. Angelina. No, Magui, ya se le fue a internet, se le quedó colgado. Vamos. Sevilla, Adabella. Deme resultado. Adabella. Tampoco. Yo me paso, chicos, y no me contestan pronto. Danas Atama. Deme resultado. 2. 2. Aquí. Ponga 2. Todo paréntesis. Precedido. ¿Qué pasa del signo? Más. No cambia. No cambia. ¿Con qué se queda? Con menos. Menos 6. Siga. ¿Cuánto me da aquí? Vamos, Atama. 6. 6. Aplique propiedad. ¿Qué digo aquí? ¿Todo paréntesis? Todo paréntesis. Precedido. ¿Qué pasa acá? Más 5. Más 5. Perfecto. Póngale 10. Estudiante Minga Gabriel. Vamos. Aquí. ¿Cuánto me da al resolver este paréntesis? 11. 11. Aquí. Primero lo de acá adentro. Primero lo de adentro. ¿Cuánto me queda? Vamos. 14. Oiga, estoy negativo. ¿Dónde me saca 14? 12. 2. 2. 2, pues 2. No menos 2, porque el más 9 es más mayor que esto, es 2. Pero, todo paréntesis. Precedido. Precedido del signo menos, cambia. Entonces, ¿con qué se va? Con menos. Con menos. Siga. Propiedad. Todo paréntesis. Precedido del signo menos, cambia. ¿Con qué se va? Con más. Con más. Póngale 10. Vamos. Estudiante Zubuleta Micaela. Y ahora, ¿qué me toca hacer? Bajo. Bajo. Dícteme. 2 por corchete. Corchete. Siga, siga rapidito. Menos 6 dividido a 6. Menos 5. Siga. Cierro corchete. Perfecto. Menos. Menos. Abro corchete. Abro corchete. Perfecto. 1 menos 2. Maggie, ahí no es 1. Ahí es 11. Ahí es 11. Siga. Más 2. ¿Y qué más hago? Cierro corchete. Perfecto. Póngale 10. Estudiante Sánchez Emilia, que no la tengo. Salazar, Danae. Vamos, Danae. ¿Qué es lo que debo hacer primero? Resolvo lo que está dentro de los corchetes. No puedo. La división. La división. Acá, ¿puedo resolver todo esto? Sí. Sí. Deme resultado de la división. Seis. Cero, perdón. ¿Cuánto? Menos 1. Menos 1, ley de signos. Siga acá. Ahí sería. A ver. Sería. Ojalá. 11 más 2, 13. Y menos 2. ¿Y por qué no hace lo siguiente? Oiga, ¿por qué no hace lo siguiente? ¿Qué son? ¿Números qué? Opuestos. Opuestos. ¿Cuánto me queda? 11. 11. Y me está diciendo usted 10. Póngale 9. Vamos con Torres. Mauro. Mauro, ayúdeme. ¿Qué debo hacer ahora? Bajo. ¿Qué bajo? Dícteme lo que bajo. 2 por corchete, menos 1 más 5, por chete, menos, propiedad, todo corchete, precedido. El signo del signo, menos, menos 11. Póngale 10. Estudiante. Sarmiento. Emily. Emilia, vamos. ¿Qué es lo que debo resolver primero? La multiplicación. No puedo. El corchete, mamá. Corchetes. A ver. Tengo 5 dólares, pero me adeuda 1. ¿Cuánto? 4. 4. Ahora, ¿qué hago? Vamos. Paso. Bajo. Paso. Siga. Por. Por. 4. 4. Menos 11. Menos 11. Perfecto. Y ahora, ¿qué debo hacer? ¿Cuál tiene prioridad? La multiplicación. Vamos. ¿Cuánto me da? 8. 8. Si me quedó 8 menos 11, ¿cuál es la respuesta? 8 para llegar al 11. Vamos. 3, Maggie. Perdón, es que se me traba el micro. Pero, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¡Perfecto! Póngale 10. Hemos hecho este ejercicio del libro. Vamos a recordar otro ejercicio que me pone el libro. Desde luego, esto es para tomar en el examen quimestral. Pero, yo estoy acá solamente recordando. Estoy recordando. Espérenme un ratito, chicos, que tengo una llamada. Un momentito. ARIANA, ¿qué debo resolver primero? ARIANA. ¿Cuál era, Maggie? Es que está un poquito indestable en mi internet. Deje de estar con disculpas. ¿Qué debo resolver primero? Ya, debo resolver lo que está en el paréntesis. Paréntesis. Yo no puedo, no puedo, no puedo. Eso no, lo que está, es de la raíz cuadrada. Entonces, diga, lo que está dentro de la raíz cuadrada. ¿Qué más puedo resolver? La otra raíz cuadrada. La otra raíz cuadrada. ¿Qué más? Y la otra raíz cuadrada. La otra raíz cuadrada. ¿Qué más? Y nada más. Y nada más. Abra bien los ojos. Tengo potenciación. Que también puedo resolver la potenciación. Póngale ocho. ¡Vamos, estudiante! ¿Dónde? Estamos los tres compañeros. Ya, listo. Ya, ya terminó. ¡Listo! Por cinco es diez. Perfecto, chicos. Vamos a ver en qué momento les tomo a los demás. Ustedes que me están... Escúcheme un ratito. Me están llamando a una reunión. No está mal. ¿Qué es lo que está mal? Es ocho en vez de diez. Es ocho en vez de diez. Seis, ya. Póngale ocho a usted. Chicos, me terminan este ejercicio. Me están llamando a una reunión. No puedo continuar. Contigo terminan este ejercicio, por favor. El día de mañana continúo, ¿no? Me están llamando a una reunión. Gracias.